Por otra parte, hoy la presidenta ha juramentado a los nuevos reacomodos en su gabinete de gobierno. Esta tarde la presidenta Xiomara Castro juramentó al nuevo secretario de Finanzas, Marlon Ochoa, quien anteriormente fungía como director del Servicio de Administración de Renta SAR. Ochoa llega a la Secretaría de Finanzas en sustitución de Rixi Moncada, quien dejó el cargo para buscar la candidatura presidencial en libertad y refundación. También la presidenta juramentó a la secretaria de Salud, Carlas Paredes, quien llega por el exsecretario Manuel Mathew. Otro funcionario juramentado por la gobernante fue Warren Ochoa, nuevo titular del FIS. Mientras Octavio Pineda, quien se desempeñó como secretario del FIS, fue juramentado por el titular de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, como titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, SIT, al reemplazar en el cargo a Mauricio Ramos, quien tiene aspiraciones políticas también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!